Hoy en Cámara Alta les contaremos cómo se vivió el Día Internacional de la Mujer en el Senado, hablaremos de los posibles usos del cannabis y la importancia de su regulación, y abordaremos los problemas de salud que genera en los niños el abuso de horas frente a los videojuegos. Cámara Alta, viernes, 10 y media de la noche por el Canal del Congreso.